Amor perdido Si como dices es cierto que vives dichoso sin ti Vive dichoso Quizá otros brazos te den la fortuna que yo no te di Hoy me convenzo que por tu parte nunca fuiste mío Ni yo para ti Ni tú para mí Ni yo para ti Todo fue un juego y nomás en la apuesta Yo puse y perdí Fue un juego que yo perdí Esta es mi suerte Y pago porque soy buen jugador Vives más feliz Esta es tu suerte ¿Qué más puede decirte un probador? Y vive, vive tranquilo No es necesario que cuando tú pases me digas adiós No estoy herido Y por mi vida Que no te aborrezco Ni guardo rencor No Por el contrario Junto contigo Le doy un aplauso Le doy un aplauso Al placer y al amor Que viva el placer Que viva el amor Ahora soy libre Quiero a quien me quiera Que viva el amor No 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 Gracias. Gracias.